11 y 45 minutos de la mañana de este lunes festivo 25 de diciembre vinimos a mirar porque cuando nos hicimos esta mañana estaba orizando creíamos que iba a llover pero no, comenzó a bajar el nivel del agua acá en esta parte como ustedes pueden notar ahí unos 30 centímetros, 35 centímetros ha bajado así que no hay problema de taponamiento por el momento porque comienza a calentar muy fuerte el sol y posiblemente si hay lluvia, hay ya en horas de la noche así que los residuos todavía van a estar ahí a este nivel si lo hicimos nosotros, si lo hicimos en YouTube saludando a la ingeniería sanitaria Solange Morillo Baltán y así está el tanque es el nador de la primera aguarrús que está bajando su nivel debido a que dejó de llover y la rejilla no se ha taponado hasta el momento el operario voltazista en Cali posiblemente ya no venga sino dentro de dos o tres meses y vamos a ver impactada esta parte de la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Sibuena hoy el lunes festivo 25 de diciembre del 3, Navidad en Colombia Navidad en el Valle, Navidad en Cali, Navidad en la Comuna 20, Navidad en Sibuena los bayonazos como de costumbre, muy pocos el día de hoy pero ahí están tratando de alimentarse acá en ese tanque es el nador que desemboca ya al río Caño de la Vida muchas gracias por ver el video